Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Adriana Macías. Estoy muy contenta de compartir con ustedes algo que estuve leyendo. Estuve leyendo que la creatividad es como la sangre que corre en nuestras venas. Así que si tú de repente tienes algún proyecto y estás interesado en despertar esa parte de ti y de repente te sientas, quieres escribir algo, quieres pintar y dices, es que no puedo, es que no sé por qué, no soy creativo o no sé por qué esa parte de mi musa está dormida. No, 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 no. No tiene que venir ninguna musa, ni tienes que esperar a que suceda eso en ti. La creatividad está dentro de ti. ¿Cómo la podemos despertar? Mira, hay técnicas que te pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, que todas las mañanas te pongas a escribir lo que tú quieras. Aunque tú quieras pintar o quieras esculpir algo o quieras hacer un proyecto en tu trabajo o quieras trabajar con tus hijos y quieras despertar alguna técnica o algo para poder educarlos mejor y tú quisieras ser creativo para poder educarlos, bueno, pues inicia así. Todas las mañanas escribe por lo menos una hoja. ¿De qué? De lo que tú quieras. Pero ojo, no es un diario. Tú tienes que escribir lo que se te ocurre en ese momento. A lo mejor al principio te toparás escribiendo cosas que no son tan útiles, cosas que ni siquiera tienen sentido, pero de repente te vas a dar cuenta que estás escribiendo y a lo mejor en esas hojas encuentras obstáculos que no te permiten desarrollar tu creatividad. Por ejemplo, hoy me enojé porque estuve todo el tiempo en el súper y fue una pérdida de tiempo. A lo mejor tu energía se está distrayendo en esos problemas que son rutinarios y que finalmente no es tan importante y que no requiere de nuestro tiempo o de toda nuestra atención resolverlos. Son cosas del día a día. Así que vamos a despertar juntos la creatividad buscando técnicas y empieza a escribir algo todos los días. Mucho éxito y hasta la próxima.